bienvenidos a un cómic narrado más el día de hoy les traigo lo que posiblemente es el evento que más han estado esperando de marvel durante todos estos meses infinity el arco con las gemas del infinito que nos tiene preparado marvel desde su relanzamiento con marvel legacy este es el primer número de una serie de muchos números que se irán publicando hasta el mes de julio y bueno aquí está le iremos dando seguimiento y espero que esta serie de verdad no me decepcione como lo están haciendo algunas otras esto es infinity countdown adam warlock si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página en facebook y suscríbete porque este ese es tu canal sin nada más que decir empecemos de una vez con infinity adam warlock ha sido hijo de la ciencia un salvador perdió y ganó su mismísima alma tiene el poder definitivo y lo sacrificó adam warlock ha visto el futuro y aún así anda perdido warlock despertó de una visión apocalíptica para encontrarse con el hecho de estar atrapado con los restos del mundo alma dentro de la gema del alma cuando hizo su escape él emergió en las garras de kang el conquistador empezamos con adam warlock kang donde donde estoy cuando estoy kang le responde bienvenido a mi ciudadela warlock has sido invitado aquí al final de los tiempos y también ahora que has renacido de nuevo tenemos mucho de qué hablar warlock le pregunta porque has movido mi capullo de su periodo de tiempo original kang le responde estás exactamente donde deberías estar viejo amigo no no somos amigos kang quizás no aún este lugar y tus sádicos trofeos son una afrenta todo por lo que he luchado regrésame de una maldita vez acabas de regresar a la vida tienes tanta prisa por volver a morir acaso prometo no decepcionarte e intentaré darte un regalo no me gusta cómo suena es en absoluto deseo revelarte tu lugar en el orden universal entras y te place ahí enfrente de ellos había un portal adam warlock le responde tú primero como desees tú eres él el pináculo de la creación humana warlock eres la mejor creación artificial que la humanidad alguna vez conocerá mira este es tu pasado naciste de cuatro padres humanos quienes combinaron su poder científico para crear un mecanismo de hombre definitivo aún así estabas incompleto tu forma física y mental fueron el pináculo de los logros humanos pero no tenías nombre y tampoco tenías un alma tus primeros días fueron tensos y erráticos peleaste duro contra un mundo que aún no entendías y conociste otro dios que buscó darte un pronto final pero la ciencia finalmente encontró respuestas a la muerte el genio de tus creadores fue revelado sólo con tu muerte tu forma física se retiró a sanar un capullo te protegió mientras tu cuerpo y tu mente se regeneraban y a su debido tiempo renacerías como un gladiador pero no fue sino hasta que el alto evolucionador te dio la gema del alma que pudiste poseer aquello que la ciencia no creó para ti con la gema tuviste la oportunidad de ganar un alma un alma de guerrero encontrarías tu llamado a oponerte a la tierra liberando una guerra contra men beast y al igual que tus creadores luchaste fuertemente contra ti mismo una de tus contrapartes oscuras se llamó a sí mismo magus y amenazó el universo hasta que interviniste fuiste el único que cambió las cosas contra el titán loco cuando todos los demás fracasaron después entraste en la gema del alma y desapareciste incluso de mi vista que haya adentro la gema del alma contiene un universo entero de información era el paraíso nuestros enemigos fueron derrotados y la galaxia estuvo en paz nuestra recompensa era utópica o eso pensé recientemente tuve una experiencia una visión que puede que haya cambiado mi pensamiento sobre la gema en efecto fue esta experiencia la que te completó no tenías un alma propia hasta que saliste de la gema hay más de tu historia pero tengo más curiosidad acerca de este momento en el tiempo porque abandonaste tu paraíso adam warlock le responde porque el universo me necesitó una vez más la maldad tremenda aumentó y reunió los poderes del infinito tanos reunió las gemas ahora estamos aquí en el precipicio de la historia repitiéndose a sí misma las gemas han sido reunidas una vez más y esparcirán el caos a través de nuestra realidad entera entonces es suficiente hablar del pasado llévame a donde debas para prevenir este final déjame convocar a los guardianes de la galaxia pero kang le dice no no es tan simple mira la calamidad que vendrá por todos los dioses podrás invocarlo en este momento pero quizás ya están muertos observa el final del infinito se aproxima vemos el fin la destrucción de todos los héroes a mano de la persona que pudo obtener todas las gemas del infinito un futuro que quizá no esté muy lejano lo que vayamos a ver esto es todo lo que me puedo permitir dejarte visualizar ahora sabes lo que está en juego todos tus amigos caerán si tú caes debería irnos inmediatamente estás loco caso cómo podremos huir no estamos huyendo kang nunca huye estamos reposicionándonos para un tiempo más ventajoso debe regresarme antes de ese momento puedo ayudar yo puedo cambiar las cosas a menos que ya lo hemos intentado verdad kang le responde sí muchas veces no importa cuántos intentos haga no puedo orquestar un resultado que no desemboque en la muerte del universo viste todo lo que me atreví a mostrarte para que no repitamos el mismo error por ciento treceava vez ahora debemos intentar algo nuevo te enviaré de regreso en el tiempo y cuando llegues te enviaré una pista sobre la ubicación de la gema del alma deberás recuperarla y mantenerla a salvo a cambio deberás encontrar también la gema del tiempo y entregármela si mantenemos nuestras gemas a salvo entonces puede que evitemos el fin del mundo espera espera hay tanto que no entiendo dime kang lo calla lo siento no tenemos tiempo warlock él lo empuja a través de este nuevo portal encuéntrame en el pasado y cuéntame lo que te he mostrado te ayudaré en tu búsqueda ahora vete mientras puedas ya vas muy tarde y adam warlock desaparece apenas él se va algo empieza a cambiar en este tiempo kang nos va diciendo yo me cansé de este juego así que he cambiado el pasado y las reglas el infinito no le cederá el paso a la entropía después de todo eres omnipotente no omnisciente esa será tu perdición no seré derrotado por ti o cualquier otro kang es el único y verdadero amo del tiempo puede que hoy ganes pero ganar en el pasado en el futuro y eventualmente también en el presente este futuro será desecho cambiamos de lugar y vemos muchos objetos objetos que quizás sean familiares para algunos alguien nos dice bueno este ha sido un muy interesante primer día de vuelta a estar con vida no esperaba nada menos vemos que adam warlock había sido teletransportado al pasado pero no a cualquier momento en la historia estaba en egipto muchos muchos años en el pasado cuando las pirámides recién estaban en construcción él estaba ahí en frente del esfinge en eso guardias empiezan a rodearlo este trata de comunicarse con ellos pero hablaban idiomas distintos así que la pelea comienza obviamente estos guardias no son problemas para adam warlock en eso alguien dice se me dijo que tendría un visitante y que necesitaría mi ayuda pero esto no es lo que tenía previsto no tienes que preocuparte por esas alimañas soy rama tuti adam warlock le responde eres el hombre que se convertirá en khan cierto sí lo soy duerman canallas y él hace dormir a todos sus guardias ven conmigo warlock el futuro debe ser un desastre para que khan te haya enviado aquí adam le responde he visto muchos futuros pero nada como lo que ese khan me mostró ellos se adentran en un templo ven por aquí me gustaría mostrarte algo antes de que dividamos nuestros caminos yo nunca he visto esa construcción en el antiguo egipto bueno es porque después de que te hayas ido esta noche lo habré destruido mejor estar seguro que ser la víctima de un asesino del tiempo tú construiste esto por mí pregunta adam warlock he tenido años preparándome para tu llegada te mostraré lo que mis observaciones de los cielos y del tiempo me han revelado dentro era lo más parecido que teníamos un observatorio espacial este este es celestium allí esa es la estrella a la cual tú debes ir sólo un planeta gira alrededor de esa estrella cuando regreses a 2018 debe detener a los cielos de agrietarse en este punto o toda la vida te extinguirá adam le pregunta y quién me espera este hombre le responde tu contraparte oscura estará armada con la gema del alma él pondrá en peligro la galaxia entera magus mi double ganger debe haber regresado conmigo yo lo destruiré eso espero y también espero que estés hambriento de guerra caballero debo enviarte al futuro de la manera más sigilosa posible incluso la piedra más pequeña sobre los ríos del tiempo generan ondas habla claramente por favor bueno la muerte de khan en el futuro significa que nuestro enemigo ya ha empuñado del poder del infinito el tiempo es un obstáculo entra si eres paciente pronto llegarás de vuelta al 2018 pero pero estás una tumba ordinaria así lo parece este khan del pasado desempuña una daga así es adam y él lo apuñala por la espalda qué es lo que estás haciendo le dice adam warlock desde el piso esta es la única forma segura en la que puede enviarte al futuro viajar a través del tiempo mientras el poder del infinito ha sido reunido es muy peligroso mis sirvientes preparan tu cuerpo para ralentizar tu regeneración y el proceso de encapullamiento deberás despertar dentro de varios milenios intenta no regresar a este momento del tiempo la tumba es cerrada nadie puede saber que este viajero está yendo al futuro si amo ambos guardias toman una bebida su sacrificio no será en vano los guardias se habían matado khan se dispone a salir de la tumba pero antes de irse dice duerme bien adam warlock sé valiente y pelea bien cuando emerjas de tu sueño o en verdad todos estaremos condenados continuará dentro de dos semanas en infinity countdown prime y si es el final de este primer primerísimo número de infinity un número muy interesante la verdad adam warlock siempre ha sido uno de los personajes que yo he considerado más enigmáticos y saber que él será parte de esta guerra del infinito me llena de mucha emoción espero que los siguientes números sigan con esta calidad amo los viajes en el tiempo quizá muchos de ustedes ya lo saben y este primer número me capturó como ya les dije espero que no me decepciones marvel bueno sin más que decir vamos con la parte de las menciones el premio barry allen al comentario más rápido del vídeo pasado es para sofía botella y ahora sí vamos con la parte de los saludos que como ya saben saluda a las personas que se pasan por la página en facebook y responden las preguntas que hago ahí así que un saludo para paul lópez angie sora chan andrea peña y martín toledo ya saben si no lo saluda el día de hoy quizá lo salude después nunca saben cuando llegará la oportunidad si te gustó el vídeo obviamente no olvides dejar un like y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica o algún otro cómic que quieras escuchar narrado obviamente tampoco te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones solo tienes que golpear esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo porque ya saben a youtube ya no importa nada que estén suscritos a los canales tampoco te olvides de compartir el vídeo con tus amigos te dejo algunos otros que quizá te puedan interesar no te olvides que yo soy heiner y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!